El año nuevo trae para muchas personas un cambio bastante grande en sus vidas. Es el final de un ciclo y el inicio de otro. Y es por esto que la creencia de algunas personas es que en este punto específico del año es un buen momento para atraer ciertas energías y realizar ciertos rituales. Hoy hablaremos de algunos de ellos que son bastante oscuros. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son cuatro rituales aterradores y paranormales que puedes intentar en año nuevo. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo más que nuevo, y aquí comenzamos. La víspera de año nuevo está llena de buenos pensamientos y planes hermosos. Así como abrazos y deseos bondadosos para los demás y para nuestra propia vida. Pero ¿cuántos de esos deseos son sinceros? ¿Cuántas veces ese abrazo es en realidad un deseo de infortunio para el prójimo? Bueno, el propósito de este ritual es sacar nuestra sinceridad y regalarle a nuestros semejantes 12 sinceros deseos. Es muy similar al tradicional ritual de las 12 uvas, pero para este necesitas 12 huevos de gallina y un poco de sal. Lo primero que debes hacer es trazar un círculo de unos 20 centímetros de diámetro en el suelo y en una habitación completamente oscura. Esto deberás hacerlo pocos minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Una vez hecho esto, deberás situarte con el círculo a tus pies esperando a que comiencen las campanadas. Al ritmo de estas, deberás comenzar a dejar caer un huevo por cada una de ellas mientras deseas algo negativo para alguna persona en específico. Puede ser una enfermedad, un accidente, una separación o inclusive, la muerte. Parece fácil, sin embargo, como en todos estos rituales, hay algo que debes tomar en cuenta, y es que los huevos deberán caer siempre en el centro del círculo o lo más cerca de él. Pues de no ser así, el ritual no solo no funcionará, sino que además si cae un poco, aunque sea una pequeña gota de clara o de yema fuera del círculo, todo lo que hayas deseado para esa otra persona caerá sobre ti. Misma suerte que correrás si alguno de los huevos no se quiebra al ser impactado en el suelo. Así que como siempre, estás solo en esto, si es que decides intentarlo. El inicio de un nuevo año siempre se puede ver como una nueva oportunidad de empezar de cero. Sin embargo, muchas veces no se tiene esta oportunidad en realidad. Justo por eso es la finalidad de este ritual. Aunque hay que tener bastante cuidado, el tiempo es muy poderoso y no es algo con lo que se deba jugar. Para realizarlo, si es que te atreves, vas a necesitar una habitación pequeña y completamente cerrada, pintada de negro por dentro, sal, un cerillo, una hoja de papel y una pluma. Durante el día 31 de diciembre deberás pintar ese cuarto, asegurándote de que no quede absolutamente ninguna parte sin pintura negra. Una vez realizado esto, deberás esperar a que sea la noche y faltando dos minutos para las 12, entrar a ese cuarto y encerrarte, tomar la sal y trazar una línea en el borde inferior de la puerta, con el fin de sellar el lugar por completo. Una vez hecho esto, anotarás 12 veces en la hoja de papel una fecha del pasado a la que quieras regresar. Una vez realizado esto, tomarás los cerillos y prenderás fuego a la hoja, esperando a que se consuma por completo. Si esto sucede antes de que las manecillas salten a la medianoche, el ritual habrá tenido éxito, y entonces comenzarás a experimentar dolores de cabeza intensos, mareos y probablemente algo de vómito. Al salir del cuarto te darás cuenta de que todo a tu alrededor estará igual que como estaba cuando viviste aquello. La mejor parte de este ritual es que aunque hayas retrocedido, mantendrás el conocimiento de lo que ya viviste durante el lapso perdido. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado, pues el propósito de este acto es cambiar cosas de tu vida que de alguna forma te afecten solamente a ti. Si intentas alterar la vida de otros, vas a provocar una alteración en ellos que causará que inconscientemente busquen la forma de deshacerse de ti para proteger así su vida y su realidad. Es por esto que no se recomienda ir más atrás de un año. Ten mucha precaución y aún más, mucha suerte. Este ritual es un poco parecido al ritual de la segunda oportunidad, con la diferencia de que en este no puedes retroceder ni cambiar nada en el tiempo. Su finalidad es simplemente llevarte un año adelante para mostrarte dónde te encontrarás durante el último día del año que está comenzando. En este ritual solo podrás observar. No tendrás la capacidad de interactuar o manipular nada ni de comunicarte con quienes estén en ese sitio. Para realizarlo no necesitas nada más que una habitación silenciosa y mucha capacidad de concentración. Al dar las 11 de la noche con 45 minutos, deberás entrar en la habitación, donde de pie en el centro cerrarás los ojos y te concentrarás al máximo, controlando tu respiración y contando 100 inhalaciones seguidas. Si logras hacerlo al nivel que se necesita, poco a poco comenzarás a escuchar sonidos que irán de menos a más a tu alrededor. Puede ser música, voces o sonidos de ambiente. Todo dependerá del lugar en el que te encuentres en ese futuro. Pero ten cuidado, si durante ese año en el futuro perdiste la vida, llegarás a un lugar oscuro y silencioso que te dejará graves secuelas mentales cuando hayan transcurrido los 10 minutos que tarde el efecto del ritual. A menos que tu curiosidad sea muy grande y no tengas mucho que perder, realmente no vale la pena el arriesgarse a perder la razón por hacer este ritual. Sin embargo, como siempre, es tu responsabilidad intentarlo, si así lo deseas. Una tradición ya bien conocida y extendida en todo el mundo es la de comer una uva con cada campanada durante el fin de año, mientras recitas o piensas un deseo por cada mes del año entrante, a fin de que dichos deseos terminen cumpliéndose. Sin embargo, muy pocos saben que el realizar esto durante los primeros 12 segundos del año recién iniciado también tiene un efecto, inclusive uno más fuerte y seguro que el anterior, pues al ser un lapso de tiempo cargado de abundante energía positiva y con menos personas absorbiéndola, hace que una muy pequeña fisura sea abierta entre los diferentes planos existenciales, otorgándonos mayor poder y control sobre nuestro destino. El proceso es exactamente el mismo de las 12 uvas, no hay ningún cambio en eso, la diferencia radica en que al estar abierto el camino entre los planos, el rastro de energía que dejan los deseos puede atraer a diferentes entidades, algunas buenas, otras neutrales, pero también muchas muy peligrosas que buscarán aprovecharse de los deseos para satisfacer su maldad. Es un ritual mucho más peligroso que las 12 uvas antes de medianoche, pero la recompensa también es mayor, es por eso que se aconseja que si vas a realizarlo, tus deseos no sean cosas banales que puedes conseguir de otra manera, pues de ser así, el riesgo simplemente no vale la pena. A menos que quieras experimentar algo desconocido para la mayoría de los seres humanos, y sí, también algo mucho más aterrador. ¿Qué te parecieron estos rituales? Cuéntanos si intentarías o has intentado alguno. Y de ser así, ya sea que te funcione o no, por favor, compártenos tu experiencia aquí abajo en los comentarios y también a través de Twitter con el hashtag soyhabitante. Como siempre queremos mandar un agradecimiento a las personas que nos envían sus dibujos, memes y fanarts. Si tú quieres hacer lo mismo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en la descripción de este y de los demás videos también. A mí me encuentras en todos lados como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emmanuel-bajonite y emmanuelmorales en mi canal de música, que ya tengo ahí un par de canciones por si las quieren escuchar. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. También Spotify. Y en todos lados. Mundo Creepy Mundo Creepy